hola mi nombre es mar bienvenido a la esencia perfecta si es la primera vez que estás por aquí y te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a que le des a like ya que toques a la campanilla para que youtube te avise cada vez que suba un vídeo y no te pierdas nada si eres un antiguo amigo pues bienvenido muchísimas gracias por estar aquí compartiendo otro ratito conmigo y hoy vengo con la reseña de el perfume de poison girl un aspecto de dior vale al terminar el vídeo os voy a dejar unido en un vídeo anterior que ya os subí por si acaso no lo visteis en el que os hago la reseña comparativa de poison girl edp con el poison girl o de toilette vale en lo toalette pone aquí el eau de toilette en el edp no pone nada pone poison girl y en este no sé si alcanzaréis a leerlo pone unexpected vale bueno pues ahora os voy a hacer la reseña de esta os voy a decir ligeramente en qué difiere de las otras dos y a continuación os dejaré por si no lo visteis el vídeo con la reseña comparativa del eau de toilette y del eau de parfum esta es la última que se lanzó se lanza en 2018 el perfumista va a ser el mismo pues el perfumista de la casa de dior hasta hasta el año pasado que es françoise de machi y en la salida buenos lanzan 2018 creo que ya lo he dicho en la salida tiene jengibre naranja sanguina y limón en el corazón tiene la rosa de damasco y en el fondo tiene avellana haba tonka vainilla y cachemira vale este perfume tiene una salida súper chispeante es la salida más chispeante de los tres de las tres versiones del eau de parfum o de toilette y el aspecto tiene la salida como más chispeante más refresco más como más fresquita la más vigor y zante por esa mezcla del jengibre con la naranja y el limón es decir es como cítrica dulce siempre va a ser dulce la salida de los poissons son perfumes dulces y con ese con ese toquecito que le da el cardamomo que es muy muy guay cuando se me olvida quitarme el reloj se me olvida lo llevo porque es mi reloj que además me cuenta los pasos la actividad y todas esas cosas entonces pues me lo veo ahora no perdonadme a ver bueno pues él lo que venía diciendo en la respectiva el que tiene la salida más chispeante de una salida espectacular que es lo que te hace decir lo quiero lo quiero pero luego tiene un secado que es muy diferente a los otros dos y yo cuando veáis la comparativa os decía que que el el poison gel edt y el edp son parecidos se tienen como el mismo aire con las diferencias y los matices que ya os explico en el vídeo que vais a ver a continuación si ya lo viste ya lo sabéis este tiene un secado súper diferente y por qué porque si bien en la parte media tenemos volvemos a tener como nota predominante la rosa en este caso no tenemos la almendra característica de poison gel sino que tenemos avellana y luego aquí no vemos que no tenemos caramelo como tiene el eau de toilette o que no tenemos el bálsamo de tulú es decir no tenemos la parte especial a que tiene el eau de parfum y no tenemos bueno especiada balsámica o vale como un poco inciensosa que tiene el eau de parfum porque aquí sí que tenemos el cardamomo como especia y no tenemos esa parte tan dulzona del caramelo que tiene el eau de toilette aquí lo que tenemos es la avellana y qué es lo que da la avellana o cuál es la sensación percepción que tengo yo que al final en el secado no es una vainilla tan dulce como las otras dos sino que tiene un punto saladito para mí la avellana es como le da como un toque saladito es un perfume que cuando tú lo echas bueno es uno de toilette vamos a tenerlo en cuenta para lo que luego comentaremos el rendimiento que hay en la salida cuando sale es súper chispeante y es como decir es súper refrescante me lo pondría en un clima fresco o sea cálido pero luego la parte de la avellana con esa batonca con esa vainilla con ese toque amaderado con esa base amaderada le da un carácter que es más bien otoñal otoñal invernal o para nochecitas frescas de verano no no sería tan como para el día como podría ser el eau de toilette ese toque de avellana a mí sí me da la sensación de fruto seco como me lo dan otros perfumes que llevan frutos secos que sin embargo no me lo dan las almendras las almendras es una cosa y el resto de frutos secos como el pistacho la avellana y tal para mí serían otras porque porque la avellana para mí no aporta un toque salado a los perfumes que la llevan perdonad la almendra no aporta un toque salado a los perfumes que la llevan al menos los que yo experimentado sin embargo esta avellana como el pistacho como otros frutos secos que he probado en otros perfumes si o la castaña si le dan un toque salado al perfume y en este caso lo tenemos no es un toque salado como podemos encontrar en los olimpias y cosas así tan 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 evidentes o como podemos encontrar en el kenzo word power o no no son esas cosas pero sí que tiene un toque saladito es como comestible pero más saladito cuando los otros dos poisson gel son dulces es por eso que es el más diferente de los tres y tiene ese carácter especial en cuanto a ocasión de uso a mí me hace recordar un poquito al uso que yo le daría al al soleil blanc de tonfort es un perfume que parece que por las notas o porque es la botella es blanca y las notas que tiene está ideado para verano pero es un perfume que yo disfruto más en clima más frío en otoño porque porque a mí el pistacho que lleva ese fruto seco en verano cuando seca no me gusta en exceso como queda y me pasa igual con esto es un perfume que es como muy luminoso en la salida igual que le pasa a aquel no estoy diciendo que sean iguales pero para que entendáis un poquito por la vibra por la por el tipo de perfume o la ocasión de uso que sería este poisson gel un aspecto tiene una salida muy chispeante y muy vibrante como muy refrescante con ese cardamomo esa naranjita ese limón muy guay pero que luego la base al llevar esa avellana con la almendra de la batonca y la madera pues te la hace más cálida y más pues otoñal no sé si os ha quedado un poquito claro a qué es a que huele y cuál es la diferencia con los otros dos poisson gel ya os digo la diferencia o sea la reseña de poisson gel edt y poisson gel edp tenéis un vídeo aparte simplemente del pero os lo voy a intentar dejar unido una vez termine este vídeo a continuación vais a ver esa reseña comparativa por si os la perdisteis respecto a la duración es un perfume que tiene el mismo rendimiento en cuanto a duración en piel que los otros dos que yo os hablaba de unas cuatro horitas ves vale es son dior cuatro horas relación calidad o sea duración precio pero los aromas es es decir esto te va a merecer la pena si a ti el aroma te enamora porque porque son perfumes que vas a tener que reaplicar y no te van a cundir como un perfume que no tienes que retocar y el precio no es precisamente económico porque son dior y aunque sean eau de toilette el precio es el mismo que el eau de parfum que los eau de parfum entonces pues esa es la valoración que tienes que hacer duración en mi piel aproximadamente cuatro horas las prendas sí que va a permanecer al día siguiente lo vas a seguir sintiendo su hábito es un perfume de proyección moderada y estela moderada al inicio y suave a partir de las dos horas va a ser como muy a ras de piel es decir no tiene la estela que tiene el eau de parfum de inicio y bueno en lo de toilette sí parecido y luego la duración en piel es esas que no fijan más en piel te lo tienes que buscar si te lo buscas algo queda queda por ahí algo pero ya digo yo yo me lo reaplico a esas cuatro horas pero bueno pues los aromas pues están muy bien hechos están muy bien trabajados y son muy bonitos y si te gusta en este caso una vainilla con un toque chispeante en la salida muy muy como aromático refrescante pero que luego con la calidez y el abrigo de una avellana un poquito saladita pues este perfume te te puede gustar ya os digo si te gustan los perfumes tipo por ese frutos por ese fruto seco que lleva el soleil blanc de tom ford o incluso el el a ver si me acuerdo el orchid soleil que también lleva en este caso creo que sí que llevaba la castaña o castaña o era también esta avellana que lleva era otro otro fruto seco también que le da ese ese toque saladito bueno pues perfumes así que van en esa vibra que son como entre veraniego otoñal por esa densidad este poison girl unexpected os puede gustar mucho yo no sé recomiendo que lo probéis yo ya os digo como ha cambiado el perfumista de dior yo tengo miedo de que de que estos perfumes lo vayan a retirar lo vayan a retocar lo vayan a hacer de otra manera es una línea que a mí me gusta muchísimo sabéis que tengo mi consentido que es el eau de parfum el eau de toilette fue una gratis y más sorpresa incorporarlo y me quedaba este por tener y por lo diferente que era porque lo empecé a probar y me encanta como sale me encanta como es da un giro es diferente es verdad que yo soy más de vainilla dulce que del toque salado no me suelen gustar los perfumes salados pero este no llega a ser salado salado sino pues un ligero toque que sí que me lo hace agradable y fácil de llevar así que bueno pues esto es lo que os puedo decir de este poison girl unexpected os voy a dejar a continuación el vídeo en el que os hago la comparativa de poison girl edp con edt os voy a volver a que es a invitar a que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho a que toquéis a la campanita que le deis a like a que me dejéis abajo algún comentario aunque sea un corazoncito porque sabéis que con eso me ayudáis un montón contadme si conocéis estos tres perfumes cuál os funciona mejor cuál os gusta más si coincidís en las diferencias que yo os cuento si tenéis otras percepciones porque así bueno pues con eso siempre vais a ayudar a las personas que vengan al canal buscando información sobre este perfume además de aportarme a mí también otras otras visiones y bueno pues qué nada esto es lo que os puedo contar de poison girl un aspecto de dior es uno de toilette que es muy bonito muy bonito y al que bueno le he encontrado una una alternativa económica no es igual no es un dupe no es 100% pero si es un perfume que da unas vibras muy 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 parecidas es un perfume también de diseñador pero de una gama bastante bastante más bajita más más barata más económica más barata y luego os haré os haré un vídeo y os lo contaré os lo contaré bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya entretenido que os haya servido os dejo a continuación el otro vídeo por si os lo perdisteis en su día que paséis un muy feliz día y nos seguimos viendo y vosotros viendo el vídeo bye bye hola mi nombre es mar bienvenido a la esencia perfecta si es la primera vez que estás por aquí y te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a que le des a like ya que toques a la campanilla para que youtube te avise cada vez que subo un vídeo y no te pierdas nada si eres un antiguo amigo pues bienvenido muchísimas gracias por estar aquí compartiendo otro ratito conmigo y hoy venimos con otra reseña comparativa me encantan las reseñas comparativas porque creo que realmente son muy enriquecedoras os hago la reseña de un perfume la reseña del otro y tenéis en un mismo vídeo como las dos reseñas y además una impresión siempre desde mi punto de vista respecto de bueno pues las diferencias las similitudes entre ellas y hoy vamos con un perfume que a mí sabéis que adoro que es poison girl de dior este es el o de parfum quiero que veáis la diferencia en las cajas vale porque es muy parecida y esta es la eau de toilette esperad que la cierre bien porque así no parece la eau de toilette que lleva menos tiempo conmigo vale esta es la eau de toilette vemos que son iguales las cajitas esa con el símbolo así es así tim 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 bien las botellas pues es que son iguales por eso digo lo que pasa es que en la de poison girl de dior no pone nada pone poison girl de dior y en la de en el o de toilette es que no se lee hasta luego cuando van bajando se va leyendo así que te pone que es o de toilette vale este es el o de toilette este es el o de parfum y que tenemos aquí voy a quitarles los tapones esto es puro vicio para este perfume y que acierto haber cogido el o de toilette también bien vamos a empezar por el primero por el poison girl de dior el edp el perfume es una fragancia de la familia olfativa ámbar vainilla para mujeres lanzada en 2016 y cuya nariz es françoise de machi igual que la de lo de toilette es el perfumista actual de dior ahora creo que va a haber cambios por eso he corrido un poquito para hacerme con el o de toilette con las cositas de dior que me interesaba tener porque bueno pues por si acaso no sé yo yo no sé yo me he curado en salud y lo que quería tener de dior pues ya lo tengo conmigo poison girl edp tiene en la salida naranja amarga y limón en el corazón tiene rosa de damasco rosa de grasé y flor de azar de naranjo y en el fondo tiene vainilla almendra batonca bálsamo de tulu sándalo cachemira leotropo esto es una maravilla yo siempre lo he escrito como una rosa crocante porque para mí es eso es una rosa súper 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 especiada muy especiada muy almendrada y muy muy dulce muy avainillada muy cremosa pero en la almendra con carácter así como un poco pues lo que dijo crocante es balsámico el bálsamo de tolu no sé lo que es pero es un perfume súper balsámico y súper especiado y yo creo que quizás sea eso lo que le de esas especias es como si llevas especias también y bueno es el liotropo que te la deja tan pegada a la piel tan me parece un perfume tan seductor de verdad siempre os lo digo es el perfume que más seductor me parece para una noche de verano bueno para cualquier momento pero me encantaba me encantaba llevarlo en verano y por eso yo no sabía si quería o no quería me hacía falta o no me hacía falta lo de toalette que decía si yo este realmente lo utilizo en verano sí pero por ejemplo en verano por el día es como a ver que si tenía el capricho me lo ponía pero no era lo suyo no es precioso es maravilloso y bueno pues esas son las notas que tenemos aquí voy a hablaros del otro y luego ya hablamos de rendimientos parecidos y tal hoy son gel o de toalette de dior es una fragancia de la familia bueno las dos son ámbar vainilla para mujeres estas lanzan 2017 un año después y nos dice bueno el mismo perfumista que en la salida tenemos naranja amarga y limón ay perdona esa es la de antes tenemos naranja glaseada naranja amarga y limón es decir a la parte de naranja y limón que tenemos en el eau de parfum que es más seca más a ver le añadimos esa naranja glaseada que a esto le da un extra de azúcar al y de efervescencia en la salida es así como lo oyen en la reseña que ya hacía isa ramírez que decía que era como como si estuviese que al inicio le olía como a una fanta de naranja recién abierta y es que es esa la sensación a mí también me ha producido me produce esa sensación es totalmente eso es como una falta de naranja recién abierta y luego va surgiendo la base de el poisson gel vale en el corazón tenemos neroli y sigue refrescando flor de azar de naranjo rosa de grasé y rosa de damasco es decir seguimos teniendo la rosa pero ya aquí además de la flor de azar de naranjo le metemos en neroli con lo cual es como que la hacemos un poquito más fresca también no es tan densa y luego la diferencia fundamental viene en el fondo en el fondo aquí tenemos vainilla tenemos caramelo haba tonka heliotropo y cachemira es decir hemos eliminado el bálsamo de tolu es decir la parte especiada que yo os decía que creía que le daba eso y sí y la almendra la parte crocante entonces tenemos con un perfume que siendo muy parecido no es tan denso no es tan especiado no requitan otra parte especiada la densidad la parte especial la densidad y la parte sacrocante de la almendra entonces se queda como un poison gel más diluido pero no en el más en el mal sentido sino que es más fresco más chispeante y como más alegre este sería el poison gel para utilizar durante el día y este para usar durante la noche en verano hablo y y bueno en invierno yo creo que utilizaría siempre este en primavera y en otoño quizá este también es que este es muy fácil de usar porque realmente es como un perfume cítrico dulcecito con el adn de poison gel pero quitándole la parte que lo hace que venga de la familia poison que es esa parte especiada densa y almendrada y con tanto cuerpo esa se la quitamos le dejamos el resto de lo que viene siendo poison gel el edp entonces es es muy guay luego os voy a decir que respecto a la duración en piel a mí me vienen a durar lo mismo es verdad y os voy a decir que de este del o de toilette tengo la primera fórmula la de dos mil diecisiete y de este tengo una fórmula de dos mil veinte o dos mil diecinueve no recuerdo ya bien no sé si era de dos mil diecinueve o de dos mil veinte mucho posterior ya después de eso ha reformulado entonces pues eso quizá los que los de los actuales no tengan muy buena duración pero en mí sí es verdad que éste es como que se siente más pero en al inicio éste incluso yo os lo digo muchas veces con perfumes que son así como más chispeantes más títricos que la salida me da la impresión de que proyectan más éste es como que es tan denso que le cuesta despegar ahora cuando despega se siente y éste es como que desde el inicio des despega muy rápido entonces al inicio cuando tú te los aplicas es como que es que lo sientes más pero enseguida este baja y se quedan más a ras de piel muy a ras de piel y éste se queda sin ser una bomba en proyección porque para mí poison gel de dior no es una bomba en proyección por eso siempre digo que me gusta mucho para para distancias cortas es un perfume que se siente muy bien que sí que se siente que proyecta pero en un círculo muy en un entorno muy cercano en un radio muy cercano vale entonces bueno pues sería básicamente la diferencia entre estos dos es la densidad este es mucho más denso si te gusta este pero quieres algo más ligero más ligerito y quitándole la parte especiada y así densa densa y crocante de la almendra este te va a gustar de hecho si te gusta este este te va a gustar seguro y luego si éste no te gusta precisamente por la parte especiada que tiene pero tiene algo ese rollo de poison gel que te gusta pero te gustaría quitarle esa parte especiada o esa parte tan almendrada pues prueba este porque porque te va a gustar te va a gustar porque es que es muy parecido a mí me encanta es que tiene una chispilla muy guay me ha gustado mucho es que me parece tan tan fácil de llevar tan tan bonito y esto es que es magia este a ver poison gel el edp es mi consentido no voy a venir aquí a contaros lo que no es el edp yo si tuviera solamente que quedarme con uno me quedaría con este con el edp porque pues porque porque es el que tiene la magia pero es que no me desharía de este porque es que tiene un aroma que me gusta mucho que lo veo perfecto para otros usos no sabía si llevaba el micro o no para utilizarlo siempre porque este no va a molestar nunca no va a agobiar nunca este quizá te lo pongas en algún momento para ir a trabajar o tal y puedan pensar qué es lo que lleva especiado qué densidad qué tal y este no este siempre va a agradar este es pues como le era un bizcochito de naranja al final no sé es como es muy chulo es muy chulo yo bueno yo os digo que los probéis los dos y aquí vuestras propias conclusiones yo os digo que el rendimiento en mí tanto uno como el otro en piel me hace como 4-5 horitas bien luego ya me tengo que acercar mucho para olerlo pero yo a las 5 horitas o así me los reaplicaría me los reaplicaría es verdad que en ropa me duran mucho el edp si me lo he hecho por detrás del pelo y tal me dura hasta que me lave el pelo se fija se pega muy bien porque es muy denso y eso pero a nivel de lo que es como una proyección clara una el sentirlo claro en piel tanto uno como el otro yo diría que son unas 4-5 horitas y luego yo los reaplicaría yo los reaplicaría para seguir sintiéndolos es lo que hay es lo que tenemos no son perfumes de proyección bárbara pero si se sienten este se siente más se siente más durante más tiempo va a proyectar durante más tiempo este se va a quedar más a ras de piel enseguida pero de inicio es como que es más vibrante y como que proyecta un poquito más pero bueno durante 4 horas tanto uno como el otro bueno este durante 4 horas te lo van a sentir muy bien y este quizá te lo van a sentir bien durante un par de horas una hora y media dos horas te lo van a sentir bien y luego ya será en distancia corta hasta las 4 o 5 relación calidad precio pues es que ya va a depender de ti para mí es un aroma que adoro lo sabéis para mí es consentidísimo y me merecen la pena ya cada cual lo que valores más si valoras más el rendimiento que el aroma yo en estos casos y hay ciertos perfumes que yo lo que valoro es el aroma y el disfrutarlo a ver si fuera a la media hora pues bueno a la hora es como pero a mí haciéndome 4 o 5 horas en lo que es piel pero luego en ropa me duran todo el día ya os digo en el cabello a mí en el pelo me dura hasta que yo lo lavo o el EDP yo no tengo queja yo no tengo queja sé que hay muchas personas que se quejan yo se lo perdono por el aroma porque me gusta mucho que me gustaría que me durasen 8 horas que me proyectasen durante 3 horas y que fuesen bombas sí, no, es que depende quizá entonces no me los podría poner tanto no los podría utilizar para las cosas que los utilizo que es para lo que realmente me gustan creo que cada perfume tiene su momento y tiene sus características y entre esas características también están pensados para utilizar en ciertos momentos y de ciertos modos y todo no pueden ser bombas en este mundo y yo no quiero tener todo bombas porque luego al final las bombas son lo que menos utilizo porque... ¿dónde vamos con la bomba? las bombas se pueden utilizar en muy poquitas ocasiones o al menos yo por mi vida por el estilo de vida que yo tengo pues la puedes utilizar si no quieres molestar al personal y molestarte a ti misma en muy poquitas ocasiones seamos realistas Poison Girl EDP, Poison Girl EDT espero que haberos ayudado espero que os haya servido la diferenciación ya os digo son muy parecidos quitándole esa densidad las especias la parte crocante el tema del bálsamo de Tulu la almendra y luego dándole ese toquecito glaseado de azúcar en la salida muy chispeante, muy vibrante como si llevase hasta gas pues es un poquito el juego que vamos a tener aquí pero son muy parecidos es decir, si a ti te gusta LDP y quieres algo más más alegre y más ligero no tan denso, tan oscuro te va a gustar el EDT estoy convencidísima y si este se te queda demasiado especiado demasiado denso pero te gusta prueba este porque te va a gustar el unexpected se va por otro lado y quizá en otro momento os hable también de él de momento esto es lo que venía a contaros espero haberos ayudado espero que os haya gustado que os haya servido y que os haya entretenido os voy a volver a invitar a que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho a que toquéis a la campanita a que le deis a like a que me dejéis abajo algún comentario hablándome de estos perfumes si los conocéis, cual os gusta más si tenéis las mismas percepciones que yo tenéis distintas porque sabéis que bueno siempre va a enriquecer al canal siempre os lo digo quien venga al canal buscando información sobre estos perfumes si aparte de ver mi reseña puede leer vuestras impresiones pues siempre se va a ir mucho más contento o contenta de la experiencia porque va a tener más puntos de vista que no os apetece escribir dejadme un corazoncito que sabéis que bueno que también con eso me ayudáis mucho a mí a posicionarme en Youtube y os lo estaré agradeciendo os doy las gracias por haber pasado otro ratito conmigo y que paséis un muy feliz día nos seguimos viendo bye bye